Yo tan sincero que fui Que de mí hasta te di Lo que nunca esperabas Tú me has burlado de mí No sé en qué te ofendí O por qué me engañabas Tú me enseñaste a mí Que es mejor el vivir Una vida privada Y no entregar nuestro amor Porque ruego el dolor Nuestras vidas acaban Y yo te doy gracias a ti Por lo feliz que fui Cuando en tu alma reinabas Y yo tan sincero que fui Que de mí hasta te di Lo que nunca esperabas Tú te has burlado de mí No sé en qué te ofendí O por qué me engañabas Tú me enseñaste a mí Que es mejor el vivir Una vida privada Una vida privada Y no entregar nuestro amor Porque ruego el dolor Nuestras vidas acaban Nuestras vidas acaban Y yo te doy gracias a ti Por lo feliz que fui Por lo feliz que fui Cuando en tu alma reinabas Orale, you're listening to H. Innocencio Que aloha echa ¡Aloha echa!